y el poli viendo la motito estaba viendo la moto con un chingo de amor a mi se me hace que se cayó ahí el poli la veía y decía chinga le dio un rayo o algo así porque si mira hay con un polizazo sale verdad se chingada el pedo es cuando tienes que ir a la chamba este cabrón se detuvo mira donde se paró ay wey hasta se me apagó la moto no sabe ni para donde va correle mira el bar ahí camina donde no hay banqueta oiga señor porque mejor no se va por la banqueta me estoy yendo por la banqueta hombre se la sabe la banda le vale le vale y el don la chica baixa de este lado también las hay yo creo que ya en todos lados hay chicas manejando moto ya en todos lados y de todos los estilos antes diría uno una motoneta algo así que tranza mi banda de youtube bienvenidos nuevamente bandita ya vamos iniciando semana ya es lunes bandita a chingarle y está haciendo frío a pesar de que se ve tremendo solezazo está haciendo un frío que dice uno no manches pero ni pedo bandita que le hacemos hay que abrigar unos chingón e ir a chambearle bandita vamos por esa chuleta no pues no me queda más que decirles gracias nuevamente a toda la banda que apoya a toda la banda que comenta a toda la banda que se toma la molestia de darle un like ahí a a este videito pues gracias bandita de corazón gracias ahora si que no me queda más que decirles y comenzamos orale se voló el tope tremendo chingadazo ah pasó un accidente por eso por eso está todo el cagadero yo creo que ya le pegaron a un carro o algo si mira ahí con un polizazo sale verdad se chingadazo gallo mauser el pedo es cuando tienes que ir a la chamba no mi pedo ya te pegaron pierdes el día no que desmadres es eso bandita no pero si era un un muy chingadazo que ni pedo te tienes que quedar para que te lo paguen y el poli viendo la la motito estaba viendo la moto con un chingo de amor a mi se me hace que se cayó ahí el poli la veía y decía chinga ya le di ya le di un rayo o algo así porque si la veía con mucha nostalgia no pues si pues como chingados no su medio de transporte la usa para la chamba como chingados no va no va a quererla no ay que bonito no sabía que eras poeta mira este canico trae dos cascos dos bandita ya no solo uno trae dos y de los dos ninguno usa no bandita no esta cabrón la banda este cabrón se detuvo mira donde se paraba ay wey hasta se me apagó el mutuo mira no sabe ni pa donde va córrele córrele se norteó no se norteó y porque no la dejó del otro lado no pasan de lanza pasan de lanza no mames wey mira el don mira valiendo esta mina donde no hay banqueta oiga señor porque mejor no se va por la banqueta estoy yendo por la banqueta hombre hace la verga pinche perro hijo se la sabe la banda le vale le vale y el don ya que tengo una comunidad muy pobre una comunidad muy pobre pero dices no para comer apúrate que yo lo tengo así cabrón cabrón me cae tantito miren le vale gorro el canito no escucha el teléfono está cabrón maldito está cabrón el teléfono ahora sí que viene haciendo ese güerito no no da chance de pasarse que ahí está el semóforo iba a decir la banana pero el semóforo sí 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 hay un semóforo pero pues ya me había pasado y todavía iba bien quedito bien quedito ya ya está diciendo obro sí obro sí no pues aquí mira 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 cómo sale el semóforo cabrón te vas a cruzar y sí se cruzó pero atrás de mí el cabrón díete que no mames cabrón qué pinche vergüenza me das y se cruzó de todos modos no si de por sí ya iban varios y todavía querían hombre dando chance no por si ese semóforo cambia de volada no aguas con el cachorrito si cachorrito no hasta esa cura con una precaución pero chingona eh uuuh sí claro chingona que cruza el cachorrito qué va a ser el trailer ahí bandita qué va a ser el trailer estás turbando está esperando a que se ponga el semóforo en rojo yo creo joder está haciendo un desmadre mira y aquí tránsito entretenido con otro en corto unos chale chale aviéntate aviéntate porque ya estás ahí cabrón aviéntate si ya está ahí el cabrón pa qué chingados se espera ahora que con ese valedor va a decre que no va para ahí cuando está en movimiento todo ya se descompuso ahí bandita ya se descompuso no es que ya va de verga güey ya a uno más otra aquí descompuso bandita el segundo segundo bandita ¡Ajá! ¡Qué paposo! ¡Ajá! ¿Qué es lo pasaje del valedor? ¡Manchís! ¿Case me puede que me lo de 3, cabrón? ¡Cácerlo! ¡Ah! ¡Tengo que rebasar valedor porque aprenden las intermitentes y aprender las valedas ¿no? Voy confiado de ti ¡Me lo pasan al lado! Vamos ahí, valedor, vamos a ir ahí Hijo de su madre Entonces nos vi y dije, ¡Cuidado, cuidado! Te dije, ¡Aguas, valedor! ¡Aguas, irá! Y ahí va Es que en toda la culpa, ¡Voledor! La chica biker de este lado, Vanita También las hay, yo creo que ya en todos lados hay Chicas manejando moto, ¿no? Ya en todos lados y de todos los estilos, ¿eh? Antes diría uno, ¿no? Pues una motoneta, algo así No, ya, no, ya De todas las motos Adelante, adelante, valedores Se la va a hacer de a pedra, ¿eh? Culpa de quién es, Vanita ¿De la motociclista o culpa del motociclista, no? Ah, nosotros la andamos cagando, Vanita Eso es lo que luego hay que, hay que entender Se que da coraje, luego deshijo de su No me dejó pasar, pero pues que chingados Uno es el que la está cagando ¿Es así o no, Marino? Sí, señor Entonces nada más con calmita y ya No hay pedo Avanzamos, avanzamos, Vanita Cabrón, ¿eh? Ahí va el de la bicla, bien tendido Ahí va, bien tendido Dos, ¿eh? Van bien tendidos la banda Hay algo que este joven no haga bien Pásenle, pásenle Aunque no traía a nadie atrás, ¿eh? No, ya lo he dado cuenta y no traía a nadie Pásenle, lo vi al don Indeciso Indeciso lo vi, pero bueno ¡Ay, cabrón! ¡Qué choyote! No manches, cada vez hay más, Vanita Cada vez hay más A ver si no me ponché Porque ya valió un mouser Es muy temprano Orale, eso, madre Esa pipa No, no, es como se aventó Hijo de eso Se aventó chulo, ¿eh? Se aventó chulo Vamos a ver este lado Aguas, aguas, boledor Ya te andabas apendecando ¿Para qué te digo que no asisle? Ya te andabas apendecando Y le voy a llevar el camión Señora, ahí la señora Qué pasamos, qué pasamos La señora ya grande Y ahí Echándole ganas a la vida ¿No? ¿Dónde tienen? Luego la he visto vestida así como De la La popis No, parece que la he visto No, parece que la he visto No, parece que era un bro Ese valedor No, está bien chido, ¿eh? Está bien entonado 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 Pero chingón Vamos, Valedor Vamos, ¿qué te quedaste? Vamos No, está bien No, está bien You better wake up For the pay stub Or you'll pay up Don't make love To the game, bruh Fuck the game up Change up Rearranged up To your greatness Famous For the way up Play the game, bruh Never stop Don't get it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit Keep going till I got it I won't give up Till I'm on top yet You know I'm always honest There ain't no way I'm never stopping I won't quit Keep going till I got it I won't give up Till I'm on top yet I'm always flirting with pain She like to hurt me and maim I'm always working to change But she's still lurking the same I keep on building a dynasty While the haters betraying me But they hate from inside You see hate themselves and society So I let them speak quietly While my actions speak wider See they be hiding in privacy With the screen or the irony To hate someone who's trying to be Whatever they would like to be We all feel the anxiety We make our wrong rivalries Yeah so where is all the positivity I feel like we all just hate on everything It's killing me Thoughts build quick Causing different possibilities Negative thoughts will cause Different disabilities So do better Work hard under pressure If you got no time Work smarter than ever Don't ever let them tell you That you can't ever say never And turn your mind Into the truest to go getters Never stop Forget it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit Keep going till I got it I won't give up Till I'm on top You know I'm always honest There ain't no way I'll never stop it I won't quit Keep going till I got it I won't give up Till I'm on top I won't give up Gracias por ver el video.